En este clip vemos las consecuencias de la batalla de Poitiers para el mundo franco y el mundo árabe. Mira el episodio 23, el baleato del Andalus, para conocer el periodo del Andalus como provincia del califato Mea de Damasco. Y sigue el programa por aquí y redes sociales para conocer más sobre la historia de España. Dentro vídeo. La derrota musulmana en Poitiers en el 732 ha pasado a ser conocida en el imaginario popular cristiano como la batalla que salvó a Europa del Islam y también es un episodio importante porque para el nacionalismo francés. Pero realmente el califato Mea estaba muy sobreextendido y no tenía hombres suficientes como para ocupar Francia ni otras partes de Europa. Eudes había infligido una grave derrota a los musulmanes en la batalla de Tolosa del 721 pero las diferencias de fe no evitaron que Eudes se aliara con un rebelde bereber de los Pirineos y ofreció a su hija en matrimonio. Este rebelde es conocido como Munuza, aunque no está claro si es el mismo Munuza derrotado por Pelayo en la batalla de Covadonga, si se trata de otro o incluso algunos historiadores ponen en duda toda esta historia. El caso es que este bereber se rebeló en los Pirineos y mató al obispo de Urgel, pero Algafici no tuvo problemas en eliminarlo en la Cerdeña y siguió con su expedición hacia Aquitania a través de Pamplona para conseguir botín. Algafici derrotó al duque Eudes y este se vio obligado a solicitar el auxilio de su rival, el amo de facto del reino de los francos, Carlos Martel. Eudes tuvo que aceptar la soberanía franca de Aquitania, pero así con las tropas francas y lo que quedaba del ejército aquitano pudieron frenar el avance de los musulmanes cerca de Poitiers, cuando parecían querer saquear la sede episcopal de Tours. Los musulmanes sufrieron muchas bajas, entre ellas el propio Algafici, aunque eso no supuso el fin del dominio musulmán sobre partes de la Galia. La importancia de la batalla de Poitiers no está tanto en la derrota musulmana como en la victoria de Carlos Martel, que le permitió terminar con el dominio independiente del duque Eudes en Aquitania, acercó a los francos con el papado y fue clave para el ascenso al poder de la dinastía carolingia en Francia. Hack Kennedy argumenta que para Al-Andalus la derrota supuso el fin de la economía de Botín y los musulmanes no pudieron proyectar sus tensiones internas hacia el exterior, pero en los años siguientes se siguen viendo algunas incursiones relevantes y la conclusión de las razas tiene más que ver con la crisis general del califato Omeya que con la batalla de Poitiers en concreto, que más que la causa era un síntoma de que las conquistas árabes no podrían continuar como hasta entonces. El balí de Ifriqía nombró a Abd al-Malik Ibn Qatan como sucesor de Al-Gaziki y este reanudó las expediciones militares en los Pirineos y la Galia al cabo de un año de la batalla de Poitiers. Ibn Qatan atacó los Pirineos y Vasconia pero la expedición se saltó en baja sin haber conseguido realmente nada digno de mención. Historiadores como García Moreno defienden que la referencia a los Pirineos, que en la antigüedad era tan imprecisa que podría referirse a la cordillera cantábrica, podría ser la batalla de Covadonga, que se sitúa más comúnmente en el 718 o 722, aunque fecha la batalla en el 737 y para entonces Ibn Qatan ya no era gobernador de Al-Andalus. En cualquier caso, Ibn Qatan fue destituido en el 734 por sus pobres resultados militares y le sucedió Uqba ibn al-Hayyay. Uqba ocupó a Viñón y Arlés en sus primeros meses de gobierno por acuerdo de las autoridades cristianas de la Provenza, que temían más a los francos que a los árabes, aunque a los tres años una fuerza combinada de francos y lombardos los desalojaron. Según la crónica mozárabe del 754, Uqba fue justo en el cobro de impuestos y envió corruptos a Ayfriquía. Unas fuentes árabes apuntan a que Pamplona había dejado de estar bajo control Omeya y puede que fuera brevemente ocupada por los francos, pero Uqba recuperó el dominio musulmán de esta plaza. También es probable que realizara campañas contra Pelayo en Asturias y su yerno Alfonso en Cantabria. No fue hasta después de la revuelta bereber y el caos que desembocó la caída del califato Omeya que los francos pudieron empezar a ganar terreno y conquistar la antigua Septimania Goda. Carlos Martel pudo conquistar y destruir las murallas de Agde, Besiers, Magellona y Nîmes. Y como dice el historiador Eduardo Manzano Moreno, Carlos Martel parece que no fue recibido precisamente con los brazos abiertos. Y su acción destructiva es una venganza por la actitud colaboracionista con los árabes de los obispos y las aristocracias de la narbonense. Su hijo y sucesor Pipino el Breve puso durante años Narbona bajo asedio, y los godos accedieron a traicionar y aniquilar a la guarnición musulmana solo tras obtener garantías de que se les respetarían las leyes godas del giveri judicioro. Así fue como terminó la dominación musulmana de Septimania en el 759.